hola qué tal amigos bienvenidos en otro vídeo más hoy nos encontramos aquí no me muerde por aquí viene la muchacha de la otra y las sorpresas que le traemos aquí a doña josefa los niños bien educados saludan y como sabemos que aquí sabemos que aquí doña josefa este es viuda verdad entonces nosotros decidimos traerle aquí también una canasta gracias a nuestro amigo pedro para caja ya que hace un buen rato que no hemos venido con ella ya que ya no hemos recibido nada para y ahora en estados unidos se quiere regalos navideños ah y ahora y en esta en esta en compartir y 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 ¿Qué es el tío? Es un tío. Ah, tío. Entonces, es un tío, que le hagan un regalo de la vida. ¡Va! ¿Qué es el tío? Un tío. Dicen que están muy felices. Los pregúntes están felices? Dicen que sí. Ve, les trajimos un regalo. ¡Oh, tío! ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Sí, qué es el tío. 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 ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! Maseca, manzana, cacalina, chocolate, azúcar, café, consomé, galletas, aceite, agua. ¿Y esto? Este, este es galleta navideña. ¿Ve? Son galletas navideñas. Y pues traemos más productos también, ¿verdad? También traemos frijoles. ¿Y esto sí saben qué es? Sí. ¡Uva! ¡Ah! ¡Uva! ¿Sí han comido uva? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Qué bueno! Pues traemos frutas también, las uvas, y manzanas también. También traemos aquí, de los hilos también. No hay nada que disfruten. ¿Ve? O no! ¡Qué es bonita la niña! ¿Cómo se llama? La Sebastiana, ¿verdad? Sí. ¡Pach! Sí. ¡Qué bueno! Bueno pues nuestro amigo Pedro, pues mandó una cantidad de 700 quetzales, y ahí todavía el resto no efectivo. Le vamos a dejar aquí a doña Josefa. Sí, sí, Gracias. Bueno, José va a pasar a la cantidad de 700. Esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es 200, 200, 300, 320, 330 y 370. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. También estaba obligada. Está bien. ¿Qué hacer acá? ¿Cómo enseñar acá? ¿Cómo enseñar acá? ¿Do que decir acá? ¿Cómo enseñar a la gente? ¿Qué hacer acá? ¿Debería trabajar acá? ¿Qué hacer acá? Sí, pues bueno, acá escuchamos a doña Josefa, pues ella muy contenta, dice muchísimas gracias por este regalo, ya que pues ella sabe que no es fácil ganar el dinero, pues lleva tanto sacrificio, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique grandemente y que ella ya no podrá devolver esto, dijo ella, ¿verdad? Sí, pues ella muy contenta y también acá agradecemos bastante a usted, amigo Pedro, mil bendiciones en su vida, ya que acá terminamos de entregar todas las canastas. Bueno, pues así es, y también le traemos algo a los niños también, gracias al amigo Pedro también, ¿verdad? Podemos comprar varios y también al amigo Chávez, pero ahorita traemos, digamos, este del amigo Pedro, ¿verdad? Que van a hacer entregas a los niños también, porque sabemos que los niños también, ellos se emocionan con algo, ¿verdad? ¿Adivinen qué traemos ahí, niños? Camisa. No, hoy no traemos camisa, no es ropa, no se come, no es ropa, ¿qué creen que es? Es mal. Ah, Julieto, dice, ¿cómo se llama? Daniel. Ah, Danielito, travieso. Bueno, vamos a ver, vamos a regalarle algo a Daniel primero. Danielito. Feliz Navidad, Danielito. ¿Te regalo tu Navidad? Muchísimas gracias, Pedro, dice Danielita. Y Jerónimo, cada día está creciendo. Feliz Navidad, Jerónimo. ¿Sebastiana no hay? Sí. Sí, hay. Eso, claro que sí hay. Sí, Sebastiana. Muy positiva, la Sebastiana. Bueno, Sebastiana. Vamos a tomar, se nos va a dar, Pedro, Chutaklak. Muchas gracias. Vaya, feliz Navidad. Muchas gracias, Pedro. Qué bonita la vida. Aquí escuchamos de verdad el agradecimiento de ellos. ¿Quieres que te? Sí. Vamos a tomar, se nos va a dar, se nos va a dar, se nos va a dar. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Nosotros también nos, este... Nos, digamos, estamos muy felices y agradecidos también con Pedro. Todo lo que ha hecho, ¿verdad? Porque mandó para ocho canastas navideñas. Ajá. Este, aquí vamos a leer en donde lo dejamos, ya que aquí acabaríamos con todas las canastas. Ocho, sí, sí. Bueno, la primera canasta dejamos con don Sebastián, allá en Potrero Viejo. Potrero Viejo, ajá. Don Sebastián. Y también la segunda canasta dejamos con doña María en rincón de Potrero Viejo. La tercera canasta dejamos con doña Marcela, allá en la cumbre. Cuarto canasta dejamos con doña Tomasa, en la vega, la viuda de Finado Felipe. La quinta canasta dejamos con doña Virginia, la mamá de Enrique. La sexta canasta dejamos con don Candelario, allá en Alconá. Séptima canasta dejamos con doña Petrona y Felipe en Alconá. Los abuelitos, ¿verdad? Sí, los abuelitos. Y ya sería el último aquí. Doña Josefa y sus hijos. Muchísimas gracias, amigo, pues ya hicimos la entrega de las ocho canastas. Así es. Ya, como dijiste, ya el resto compramos juguetes también. Y gracias también al amigo Chávez, que también envió su apoyo también. Entonces, juntamos para los juguetes y pudimos comprar cien juguetes. Y también gelatinas, dos cajas de gelatinas. Ajá. Entonces, así le estamos dando gelatinas y juguetes a los niños también. Pues gracias, ¿verdad? Pues te lo agradecemos mucho y cualquier cosa, aquí andamos, amigo. Bueno, entonces aquí acabamos con este video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias.